Música Puedo dejar de pensar cuando cada vez con recuerdo siento nada Intento luego no ser tan obvia Sé que no tienes cuenta y te muero Solo el sol, pero mi amor es más lindo cuando somos dos Oh, 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 oh Todo lo que quiero Me cuesta tanto disimular Esta vez mi personalidad Como la música y la sangre yo prefiero bailar Y empezar a interpretar, adivinar Soy lo que siento Soy simbona Tanta mi corazón ilusiona Un sueño vaya poco alzando Y no puedo dejar de pensar Mi amor, cada vez con recuerdos ya soy nada Intento luego no ser tan obvia Y que no tienes cuenta y te muero Soy todo, soy entero de amor Es más lindo cuando somos dos Oh, 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 oh. Lindo cuando somos dos Soy simbola, canta mi corazón, ilusiona Mi sueño hoy lo pongo alcanzando Y no puedo dejar de pensar En tu mano me descubre el cuerpo y se asoma Intenta a veces no ser la novia Y que no te desprete que fuera tu voz Soy como soy, primero mi amor Lindo cuando somos dos Lindo cuando somos dos Soy simbola ¡Bravo! 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 ¡Borda! 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 Gracias por ver el video.